Y ahora, llegó el momento de gozar como la 8 Mataron al negro Benbón, mataron al negro Benbón Hoy se llora noche y día, porque el negrito Benbón Todo el mundo lo quería, porque el negrito Benbón Todo el mundo lo quería En la española isla comienza la historia Donde desarrolla Peguito de la joya Negro Benbón, tipo malo y matón Pero se ha llevado a todas las mujeres lindas del barrio famoso Por traer todita al colchón No importa, rubia negra con puño de amor a todita Como un campeón sigue siendo el ladrón del vecindario Con sueño de coger avión al único estado Quiere ir pa' Nueva York, pa' donde están los chavos Jolofiando, traficando, voy a hacer lo necesario Para sobrevivir sobre esa vista a vuelo alto Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté Por ser tan Benbón Mataron al negro Benbón, mataron al negro Benbón Hoy se llora noche y día Porque el negrito Benbón Todo el mundo lo quería Porque el negrito Benbón Todo el mundo lo quería Y hace largo de capotío, peguito a Puerto Rico Yo le he buscado es un sueño más querido A cruzar el Caribe Canal de Muras y comidos deshidratados Sin un chalet en el bolsillo que cuando llegó a cetingo Lo vio otro tipo No importa sobrevivir, se ha dicho Escapé, tiburón, boló, primo, dímelo Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté Por ser tan Benbón El guardia con yo la Benbón Y le dijo No importa cuánta gente gasto Mi trayecto pa' conseguir mansiones, carros y barcos Y todo esto, chicas de prezo Bueno, con alma de fuego también rezo Oficialmente eso es ser con revuesto Quítate del medio Que el igual he vivido, aquí soy yo Si esto no está gozado Me voy pa'l otro lado Orgulloso de mi color No, no, no te dejes No te dejes convencer Ten cuidado conmigo Que yo vengo bien salado Y es del norte, traigo mania pa' ponerte encarrilado Porque yo soy el Benbón El que manda ante vos Arma en mano, la hay de hierro Que le mete bien cabrón Todo el mundo lo conoce Pues le dicen el Benbón Bola 8 Y es del norte, traigo mania pa' ponerte encarrilado